... Hoy hemos cristalizado este lugar, que lo hemos hecho en el año 2013, pensando en, de alguna manera, traer todos los regalos que la gente nos había dado, solamente en mi función de gobierno, porque tuve la desgracia de que tenía muchas más cosas, pero cuando vino la dictadura militar, rompió, aparte de romperme mi casa, rompió la UON y dentro de la UON, todo lo que encontró lo destrozó, así que hoy ustedes van a ver acá que esta es una casa de recuerdos, de regalos, con mucho cariño, de gente que lo hizo durante mi función como intendente, por eso es todo lo que lo armamos de esta manera, estamos por armar arriba, también tenemos un quincho para que la gente pueda venir y en esto ver si podemos, de alguna manera, darle alguna solución a la gente también. Entonces, todo esto es un trabajo, todo esto es un compromiso que uno asumió. El peronismo es como un sentimiento, el peronismo uno lo lleva adentro, el peronismo yo nací en el peronismo en el año 38, yo fui uno de los factores que pagué consecuencias en el 55, después de la revolución del 55 del general Perón, a mí me tocó hacer la colimba en el 58 con Frondizi, yo viví toda esa etapa, tuve ocho meses preso, y de alguna manera, después me tocó el 76, también con la destrucción de mi propiedad, si me encontraban en la calle, no sería una persona que estaría hablando con ustedes, hubiera tenido otro desenlace en mi vida, y bueno, empezamos siguiendo trabajando dentro del peronismo, quiere decir, yo nací en el peronismo y me voy a morir en el peronismo. Yo digo que el peronismo son sentimientos como un cuadro de fútbol, uno es de Boca y se va a morir de Boca, como otro es de River, se va a morir de River, no es cierto, y el que es peronista se va a morir de peronista y va a estar así, haya problemas, haya dificultades, pero uno nunca va a cambiar ese pensamiento por un maltrato, por un problema que haya tenido con algún compañero, o por alguna dificultad que haya tenido en toda esta parte de la vida. Esta es una fundación que se cristeró en el año 2013, que tiene personería jurídica, no es cierto, que es una fundación que le hemos trabajado para que de alguna manera hemos tenido esta posibilidad de comprar esta casa, esta casa la hemos comprado entre 80 compañeros que han aportado un pedacito de plata, primero hemos tenido un comodato y después con noción de compra y después hemos podido comprar. Hoy tenemos la escritura al nombre de la fundación, no está al nombre de ninguna persona en particular, quiere decir que nosotros hoy vivimos, mañana no estamos más, pero este edificio va a ser fundación, que no va a tener dueñigo, pero que va a tener muchos adherentes, que son los que van a seguir los pasos, si Dios quiere, para que esto esté siempre abierto y esté a disposición de la gente. Y esta fundación va a cumplir, ustedes habrán visto un salón que tiene 46 butequitas que vamos a tratar de dar cursos doctrinarios a los jóvenes para que conozcan el peronismo desde su nacimiento hasta la fecha. y a la vez también arriba, cuando arreglemos, tenemos un salón mucho más grande, va a estar equipado de la misma manera porque están quedando como 100 cuadros más, que no los podemos ubicar, que los vamos a ubicar arriba y esa va a ser la función, va a ser una función de participación, de que la gente venga a visitar este lugar, un lugar a donde están placas, a donde hay cuadros, a donde hay regalos de la gente que lo dio con mucho cariño y con mucho amor y que la gente pensaría en ese momento, bueno, le regalo esto y la gente lo va a tirar tal vez. Entonces los que vienen ven su regalo que realmente está resguardado y colgado para una historia que algún día va a tener su razonabilidad.